bueno bueno buenos días hola hola mis queridos amigos cómo están cómo les ha ido pues vamos a hacer un nuevo video el día de hoy un nuevo recorrido vamos a hablar hoy de cómo mantener limpio nuestro gallinero chicos pues este vídeo es porque lo tenemos vuelto nada chicos está súper suyo miren cómo está todo toda esa viruta en el piso por acá plato sucio el ver el día 20 vamos a hacer una limpieza efectiva como de no limpio pues ahí hay ahí la misma respuesta hay que limpiar cierto hay que mantener limpio hay que pues invertirle cierto a nuestros animalitos cuidarlos sin mantenerlos pues bien cuidaditos les cuento que creo que ya llegan dos semanitas la semana pasada no pude ni a limpiarlos pues como me gusta entonces ya los la viruta ya no existe porque se comen la viruta entonces está bastante suciedito vamos a empezar a hacerle una buena limpieza chicos pues a nuestras abecitas para que este vídeo va a ser corto y corto para todo lo que tengo que hacer chicos porque el trabajo es bastante 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 a pesar de que solamente tengo dos corral citos bueno dos cajones digamos grandes pero pues igual hay dos corrales cuatro corrales acá y tres serían siete y dos serían nueve corral citos más estos dos que les voy a mostrar ahorita acá tenemos una sorpresita por acá no 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 es una integrante aquí la granjita pero está haciendo algo especial y así entonces les cuento hay que haber colocaron web te lo estás comiendo o qué ahí voy a sacarnos que colocaron ahorita allí voy a una que está bañando entonces chicos eso es lo que vamos a empezar a hacer vamos a hacer limpieza profunda de este callenero así que acompáñenme y sobre acá antes vamos a empezar de arriba hacia abajo para que pues no nos caiga digamos mugre después de que hayamos limpiado acá antes primero limpiamos arriba y empezamos con los de abajo voy a sacar primero huevitos porque si no saco de hitos chicos se los van a se los van a comer o los van a dañar y pues esa no es la razón pues de tenerlos acá sino que también tengamos ventajas de ellos que son los huevitos entonces para cada machucas colocó y tomó a sacarlo como ésta de su hijo chico esto mire cómo está sucio este corral horrible y vamos a limpiar todo esto que fue que fue y por acá ah y no menos y como está tan eso sucio por acá y miren los huevitos y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Listo chicos, acá ya le quitamos ya toda la vedruta sucia Le limpiamos lo que más pudimos acá el correo Y ahorita lo que sigue es echarle un repelente para las hormigas Yo le coloco como veneno, pero pues es porque es la joyenta, no es porque es dañino ni es un químico fuerte para los pollitos, no. Para las aves no les hace nada, solamente repele las hormigas, ni siquiera las mata, las repele. Y ese es el específico que es para todos los bichuelos. Ese es como el desinfectante de aquí del corralcito. Entonces voy a echarle estos dos químicos, digámoslo así, porque pues sí son químicos, no son nada orgánicos. Pero pues son químicos que no les hacen daño a ellos y es para pues los bichitos, ¿cierto? Para ayudarlas a combatir, para que los corrales, como hasta ahorita, pues no generen bichos raros ni nada así. Y pues evite que haya enfermedades, eso es para nuestras avesitas. Entonces, ¿cómo mantener limpio? Por favor, mantengan constantemente limpiando sus corralcitos, echándole pues, digamos, esos elementos que nos ayudan pues a combatir bichos raros. Para que mantenga pues mucho más limpio el corral. Un momentito. ¡Suscríbete! 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 Ayuda pues para evitar la humedad en el gallinero Igual los pollitos casi no riegan mucha agua Ellos la verdad no, los patos si riegan bastante el agua Pero los pollitos no Pero pues la humedad con la popó La popó pues se queda ahí Enredadita digamos en la viruta Y no hace que huela feo Porque la viruta pues mantiene sequita Esa viruta de madera Gruecita, igual a veces desaparece mucho la viruta Porque como que a ellos les gusta comerse de jarraca viruta Miren así Miren, va raspando Y como recuerden que abajo le eché también la tierra de atomeas No hay ningún problema Esa tierra como es orgánica como les dije También se la pueden comer Vean, ya se va a bañar También se la pueden comer Entonces no les hace daño Es más, ayuda a desparasitarlo Recuerden que la tierra de atomeas Pues ayuda a que el bichito muera Porque no puede comer ¿Sí? El bichito no puede comer Entonces el bichito se muere Vean, él también se la come Él va y está picando viruta Y comiendo tierra de atomeas Esto también le ayuda a él para desparasitarse Así que Evita así que tenga muchos bichos Esa es otra forma también de tener limpio Sus gallineros chicos también Mantienen desparasitados Nuestras avesitas Para que esos bichos No hagan que Hagan pura popó Como diarreita Sino que ellos hacen un poco durita Y queda ahí pues Enrolladita Aquí con la viruta Entonces es mucho más fácil limpiar Y dura mucho más tiempo el corral Limpio también, ¿no? Porque no está mojado así pues Con la popó como diarreita Sino que ellos Hacen su popó normal Por lo que está combatiendo Sus bichitos Y no está con parásitos Así que voy a cambiarles el agüita Encharle la comidita Y ese corral ya queda 1A Bueno chicos Como les decía Mantener limpio No sea dinero También es mantener sana A nuestras avesitas Entonces miren acá Ese es un tarrito reciclado Chicos Deja donde lavar Pero acá tengo algo Que se llama Cáscara de huevo Chicos Sí señores Es mero calcio Para nuestras avesitas Y me habían dicho No, comprarle entonces Carbonato de calcio Para Ayudarle pues A la postura De las avesitas O sea que coloquen Sus huevitos Que tengan huevitos pesanitos Igual ellos necesitan Pues calcio Para su plumaje Para sus huesitos ¿Cierto? Para que se mantengan Fuertecitas Y me fue Al igual me calibré Ese carbonato de calcio Chicos Y adivinen que Pues es huevo triturado Es lo mismo Es lo mismo Que yo puedo hacer Acá en casa Que siempre hago Igual siempre Yo guardo Todas mis cáscaras De los huevos Porque pues Ellas colocan huevos Todos los días Y lo que hago es En la licuadora Miren La muelo toda Vean Bien molidita Hay una que otra Cascarita por ahí Que se ve Pero está bien molidita Entonces esta Esa cáscara de huevo Es simple pues Para también Echarles a ellos Como me gusta Mantenerla En su alimento Entonces miren acá Yo tengo el tarrito De alimento De ellas Y lo que hago Es echarle Esto es como No hay ni media libra La verdad Aquí no hay Ni media libra Entonces yo A un tarro De alimento A un tarro de alimento Le echo Es a media libra A medio tarro de alimento Entonces lo que hago acá Es revolver Porque si Bota bastante polvito Si Bastante polvillo Entonces Es recomendable Utilizar tapabocas Cuando estemos Haciendo este tipo de cosas Porque pues Igual Igual todas Esas Esquirlitas Todo eso Que va volando También nos afecta Los pulmoncitos Así que Utilicemos guantecitos Entonces miren Yo cojo acá Le revuelvo Todo ese huevito Le revuelvo Todo ese huevito Acá del alimento Puro calcio Eso es mero calcio Chicos O sea Eso también les ayuda Por eso ellos A veces se comen También los huevos Eh Porque pues Les ayuda aquí Al huevo Y se comen Sus huevitos Porque pues Eso también Les va a ayudar A ellos Con su Con su cuerpecito Para colocar Sus huevos Y Porque lo necesitan ¿Cierto? Ellos también Sí Ellos también Tienen deficiencias También Cada que yo Empiezo a hablar Ellos empiezan A cantar Pero bueno Entonces aquí Yo revuelvo El huevito Y ya queda listo Entonces vamos a echarle A este moacho La comidita Es que fue Listo Mis chicos bellos Eso es todo Para el video Del día de hoy Esto queda En continuada Seguiré mostrándoles La limpieza Pues Todo lo necesario Para tener Súper limpio Nuestro gallinero Así que un abracito Para todos Nos vemos En un próximo videíto Bye bye No olviden suscribirse Si eres nuevo Deja tu like Por favor Un abracito Y por favor Cuéntame Si te gustó El video Bye 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 ¡Gracias!